Vamos a hacer unos deliciosos sushis dulces, son unos snacks con muchísima fibra. Alistamos dos tazas de dátiles, les quitamos la semilla, lo puedes hacer con un cuchillo o lo puedes hacer con tus manos. Es importante que los dátiles estén sin la semilla y los vas a picar muy bien. Los dátiles tienen muchísimos beneficios, son nutritivos, ayudan a fortalecer los huesos, reducen el colesterol malo. Adicionalmente vas a alistar 150 gramos de nueces de tu preferencia mezcladitas, las vas a picar muy bien y las vas a tener listas, reservadas. Coloca en la estufa dos cucharadas de mantequilla, puedes también usar G, vas a calentar muy bien la mantequilla y añades las nueces para tostarlas. Vas a ver como van cambiando su color y el aroma es absolutamente exquisito, porque empiezan a desarrollar todos sus aromas y todos sus aceites. Añade los dátiles bien picaditos y cocina todo junto. Te recomiendo que en este momento bajes un poco el fuego, medio y vas viendo como se integran las nueces con los dátiles. Vas a hacer una sola mezcla, vas viendo como va quedando melcochudo y una vez que lo tengas bien compacto, lo vas a colocar sobre el mesón. Coloca aceite en tus manos y en el mesón para poder manejar bien la mezcla. Vas a ir manejando la mezcla muy bien tratando de hacer un rollo. Trata de ir formando un rollo bien compacto y bien homogéneo. Una vez que ya tienes tu rollo listo, vas a colocarlo sobre papel film. Siempre ponle aceite, aceite en tus manos y envuélvelo muy bien para que el papel te ayude a formar muy bien este rollito. El papel film te da la posibilidad de hacerlo muy compacto y bien apretado. Una vez que ya lo tienes listo y con suficiente aceite, vas a colocar semillas de ajonjolí o semillas de sésamo y lo pasas sobre esas semillas. Te queda absolutamente bien impregnado de las semillas y lo envuelves nuevamente en el papel film. Lo aprietas bien y lo vas a llevar a congelar. Lo puedes congelar por 15 minutos o lo puedes refrigerar por 5 horas. Cuando ya ha pasado este tiempo, tu rollo está listo. Lo sientes duro y está listo ya para poderlo porcionar con un cuchillo liso. El ancho de cada porción es aproximadamente de un centímetro. Mira lo lindo que se ve y absolutamente lleno de fibra y lleno de propiedades. Es un snack para cualquier hora del día. La combinación de los dátiles y las nueces da muchísima, muchísima fibra. También te doy la posibilidad de que puedes usar coco rallado sin azúcar, reemplazando el ajonjolí y quedan también deliciosos. Su corte da una presentación tan bella que los puedes presentar de diferentes maneras. Los puedes presentar en las tablas de sushi de diferentes maneras, lineal o también los puedes presentar empacados en bolsas de celofán para mesas de postres, las cuales puedes mantener en nevera por muchísimas semanas. Las sellas y tienes un snack para todo el tiempo en nevera. Por ahora disfruta de este snack, delicioso, saludable y lleno de fibra. Bye. Mi Pati Pan te invito a mis redes sociales, Pati Pan Sweets en Facebook e Instagram. También te invito a que sigas en mi canal de YouTube y me ayudes a difundirlo con tus amigos y familia. Visita mi página web www.patipansweets.com Y no te olvides, Pati Pan, en la cajita de descripción te dejo mis comentarios y la receta completa en cada lección. ¡Gracias! ¡Gracias!